Un comunicado de esto, como los de Del Moro. Uy, lo dio vuelta. Tenemos el sobre. ¿Qué hay en ese sobre? Con la confirmación de la pareja 2023. ¡Qué lindo! Arrancar el año con una pareja. ¡Qué bueno! ¡Viva el amor! Ahí. Me gusta. Está en trabajo. ¡Viva el amor! Porque la verdad que el paso que dio él... Sí. Como ustedes quieran, porque la verdad que el paso que dio él se merece el aplauso, digamos, de todos y la confirmación de la relación, no le quieren poner todavía el título porque hay cuestiones que hay que cuidar un poquito. Pero si te digo que él vino a acompañarla, a pasar las fiestas y a conocer, o mejor dicho, a reencontrarse con la familia de ella, es porque ella está... ¡Ah, no, ya está todo! Se la juega, ¿eh? Esto ya va en serio. ¿Él es actor? No. Así es. No. No. No, pero podría ser. ¿Es famoso Pablo? Es famoso él. Es gente famosa, ¿verdad? Sí, famosa. Están trabajando en una pareja de famosos. Famosos. ¿Futbolista? Pareja de famosos. Y ella estaba ahí ya trabajando. En un momento era. Ah, mirá. Bueno, bueno, bueno. Ella es vedette, actriz, cantante, conductora. ¿Qué es ella? ¡Ah, ah, ah! Todo eso. Ah, mirá. ¡Ah, es vedeta! Y ellos ya se muestran juntos, Pablo, ya a todo su entorno y todo. Ya está blanqueado, por lo que decís, porque si fue la familia a hablar y todo. Al principio de la semana pasada se cuidaron mucho, pero debutaron el día viernes. Ah, ¿debutaron? Y él le cayó de sorpresa a lo que fue la cena post, digamos, función de comienzo de temporada. Ahí se oficializó. Y decime, ella hacía mucho tiempo que estaba sola buscando pareja. Y ayer, y le digo una cosa. Sí. Ayer no se esperaban que cuando terminara la función, ah, va, ese teatro está como en una especie de entrepiso, hay que bajar toda una escalerita. No esperaban que cuando bajaran esa escalerita ya iba a estar la cámara de intruso. Ah, qué bien. ¿Tenemos la nota, Pablo? Me muero. No están todos. La tenemos ya juntos, o sea, la primera nota de esos juntos. Pero mirá, estamos hablando. La primera nota, juntos. A ver. ¡Ah! ¡La calleja! ¡Qué fachas, eh! ¡Qué fachas, eh! ¡Una amiga calleja! ¡Sí, sí! ¡Con Gamboa! Me encanta esa pareja. Sí, sí. A ver, sí. Que habían sido novietes como hace 30 años atrás, claro. Claro, era una simulatura pendiente que les había quedado. ¡Qué lindo! Igualmente, allá está toda su familia, María Fernanda, porque está Sandra, ¿no? Así es, claro, Sandra. Le mandamos un beso a Sandra. A reencontrarse con Sandra y con la familia política. Así es, estuvo el hecho de que el viernes, cuando debutaron con los vecinos de arriba, ahí en la Galería del Sol, en la primera fila estaba el papá de Fernanda, que hace mucho tiempo que no la veía arriba de un escenario. Fue realmente muy emocionante. Y Fernando tuvo la delicadeza, es decir, ese momento se lo dijo para la familia. Él después fue a la cena post-función, cuando ya estaban solamente sus compañeros, ¿no? Tenemos imágenes de ese encuentro. Estamos viendo imágenes. Pero también tenemos la nota con los dos. Y después pueden ustedes sacar sus propias conclusiones. No le quieren poner el título, pero hay una cuestión que tiene que ver más con lo que estaba pasando con Fernanda que otra cosa. A ver, veamos la nota. Veámosla, Paulina, a ver qué nos cuenta. Veamos la nota. Por favor. Dale. Mirá, me ando en la función. Pará, pará, pará. Esa imagen con el bolsito en mano. Oye, tengo un partido. Tengo un partido ahora. Esa que antes llevaba botines, ¿no? Ah, bueno, viste, la cosa cambia a veces. ¿Hubo presentación en familia? Estuvimos en familia. ¿Presentaste? A ver, te la hago, te la... ¿Presentaste un amigo a la familia? Por supuesto, muy bien dicho, sí, sí. Sí, sí, ya lo conocían algunos integrantes de la familia. Y cuando entraste dijiste, ah, mirá quién volvió. Después de 30 años, quién apareció. La amistad tiene estas cosas. Reencuentros, reencuentros. Pero sé que ha sido un excelente partener a la hora de repasar el libreto, el libro. Ay, sí, me ayudó un montón, la verdad que sí. La verdad que vino y me ayudó un montón porque, bueno, había muchos nervios, muchas cosas. Lo tuve de apuntador. Y creo que en cualquier momento, si falta alguno de los muchachos, ¿estás listo para ingresar? ¿Acá? No, ninguna posibilidad. No, 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 ¿no quieren para sex? ¿Ah, para sex? ¿Por qué quién te habló? ¿Mujeres ya te habló? Ahí anduvieron preguntando, anduvieron preguntando. Ah, si te veo en sex, me muero. Quiero entrenar, dejame ser entrenador que con eso me alcanza. Estando acá unos días, la vas a acompañar. Sí, vine a visitar a unos amigos y, bueno, aprovechar a saludar a la negra, obviamente. Pero bien, tranquilo, todo tranquilo, todo muy lindo. ¿Qué título le podemos dar todo esto? Eh, que somos buenos amigos, ¿te parece? No, no es creíble. Bueno, no importa. No es creíble. Para, para una cosa. La cuenten como quieran, como dice elegante. Pedro Alfonso, terminamos la nota dándome un pico. Federico Valls, lo mismo. Con el 8, lo mismo. ¿Vos querés darle un pico al negro? No, no, el negro. Bueno, a ver, dale, dése un piquito. ¿Y otro dos? Bueno, chao. Se pudrió todo. ¿Cómo estás, Pablito? Feliz año, gente.